Muchas gracias. Estos son eventos siempre sencillos, pero su significado es muy importante, es muy trascendente, porque si bien somos otros los que nos generamos para hacer una inauguración, que es para crear un evento simbólico de reconocimiento y de aplausos a los artistas, lo más importante es lo que perdura, es decir, el mural que va a ser listo por cientos, por miles de personas en su tránsito cotidiano, en su vida cotidiana, en su devenir continuo, y estas imágenes van a quedar grabadas en su corazón, en su latina, en su ánimo, en su espíritu. Son murales catígros porque son colocados al riesgo de la interferie, al riesgo de manos ociosas, al riesgo de la degradación propia de los elementos naturales, al riesgo de la lluvia, del sol, pero son efígros solamente en su técnica, pero son perdurables en lo que contienen de mensaje de los demás, porque existen murales que son permanentes, pero no los vemos diarios, los vemos solamente cuando acudimos a visitarlos, si es que no nos va, sino cuando los vemos en fotografías, en algún libro, y sin embargo un mural, como este efímero que sea, el solo hecho de verlo, de sentir su mensaje, de faltarlo, de retenerse un momento en nuestra conciencia, en nuestra mirada, en nuestro corazón, ya nos va dejando algo distinto, algo que va a cambiar de alguna forma de nuestra vida. Este programa por eso lo inventamos en la Secretaría de Cultura, retomando una inspiración que tuvo un grupo hace muchos años, lo retomamos y lo convertimos en una política pública generalizada, abierta, precisamente tratando de que todos los espacios fueran ocupados por estos murales. Es una forma de la utopía, es decir, son cosas que a lo mejor nunca llegaremos a ver realizadas, es decir, que la arte siempre está presente en todo momento, en todas las calles, pero es una utopía por la que vale la pena luchar. Si no tuviéramos esa utopía, esos sueños irrealizables, nada de lo humano valdría la pena. Persiguiendo lo irrealizable, a veces conseguimos realizar muchas cosas a nuestro alcance y en la medida de las dimensiones humanas. Muchas felicidades a los artistas, aquí dejaron la muestra de su talento. Felicidades a Cate, a Cateo López, a Guillermo, a Térgio, a Manuel Mendoza, a Héctor Fernando, a Juan Alcázar, a Omar Amistia. Un aplauso para todos ustedes. También un agradecimiento, voy a expresar la propietaria, la señora Rosalba, además que es un gran artista colimente, Gabriel de la Mora, que tenemos un gran aprecio. En los personales tengo un aprecio doble, porque yo fui alumno de su señor padre, del maestro Gabriel de la Mora. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Felicidades a los niños de los calleres, que bueno que vinieron, porque tienen la oportunidad de compartir un ratito con los artistas de carne y hueso lo que ellos sintieron a pintar estas obras. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos.